Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo una receta de un bizcocho súper saludable de avena y manzanas para aquellas personas que están interesadas en cuidar su salud. Bueno, empezamos. Vamos a agregar los dos huevos completos. Vamos a mezclarlo con la avena, el polvo para hornear, la canela, aquí estoy con mi ayudante, la stevia en polvo, que son hojas secas de stevia y molidas, trituradas. Agregamos las almendras y el yogur natural. Mezclamos muy bien. Aparte, vamos a llevar las claras de 10 huevos a punto de nieve y mezclamos con lo que teníamos anteriormente. Preparamos nuestro molde donde lo vamos a colocar y lo engrasamos con aceite de oliva o de girasol o el del que ustedes tengan. Y vamos a colocar nuestra mezcla. Ya teníamos nuestras manzanas previamente peladas y en laminitas y vamos a colocar la mezcla, una capa de las manzanas y así sucesivamente. Para que nuestras manzanas no se pongan negras o se oxiden, vamos a agregarles un chorrito de limón. Ya tenemos precalentado nuestro horno, 15 minutos antes y llevamos al horno. Y así es, nos va a salir un bizcocho un poco seco, pero muy delicioso. Lo pueden acompañar con una taza de café o un yogur o así solito. ¡Gracias! ¡Gracias!